El, 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 el pulpo, el, el pulpo, el, el pulpo Y a quien no le gusta comer bien? Hoy en tu sección Gastronomía Chic nos fuimos al restaurante Casa Mía donde nos prepararon un rico plato que les aseguro que quedará boquiabierto Vamos a ver Comer bien es sentirse bien Por eso hoy en Gastronomía Chic nos vinimos nada más y nada menos que al restaurante Casa Mía donde disfrutaremos de un delicioso plato Acompáñenme y vamos a ver que tal Bueno mi gente del pulpo estoy aquí contentísima porque tengo a mi lado a un gran paisano amigo Bienvenidos al pulpo Gracias ¿Cuál es la temática del restaurante? Bueno quisimos mezclar un poco la Caracas de ayer con la Caracas Moderna Manteniendo algunos, algunos espacios intactos como es la estructura de la casa Y mezclar un poco con lo moderno lo que es el mobiliario y otras cosas más Cuéntanos ¿Cuáles son los platos más pedidos? El postre porque yo soy fanática de los postres O sea que hoy me tienen que regalar un postre porque yo me voy a ir de aquí de casa mía sin un postre Bueno los platos más pedidos tenemos en entradas el carpacho de llama que es muy famoso La ensalada de casa mía que es la ensalada de la casa Crocates de mariscos que también tenemos En los platos principales tenemos la pasta maltallata que es una pasta mal cortada Y una pasta que la hacemos como nosotros hacemos la pasta La pasta es una pasta negra hecha con tinta de calamar Es algo de la casa también y en cuanto al postre pues tenemos la torta praliné que es una torta italiana Bueno mi gente del pulpo y me encuentro aquí con el chef Carlos Fonseca Bienvenido al pulpo Gracias, gracias por la invitación Mira cuéntanos ¿Qué plato nos vas a preparar? O mejor dicho me vas a preparar Ok hoy es la ensalada de casa mía Es el plato principal y es uno de los más pedidos acá en el restaurante como tal Mira cuéntanos ¿Y cuáles son los ingredientes para que esta gente que nos está viendo en casa Vaya tomando los apuntes y pueda hacerlo en casa? Ok, para la vinagreta es aceite de oliva, miel, vinagre de vino y mostaza La mezcla de lechuga como tal, un poco de queso de cabra y tocineta crocante Además este es súper sencillo ¿no? Y bueno es ensalada dietética con tocineta o no pero es dietética Mira ¿Qué te parece si intercambiamos papeles y tú me vas diciendo, me vas guiando para bueno Yo poder hacer esta ensalada que es muy difícil Primero el aceite de oliva, la mostaza se mezclan juntos Luego la miel y al final lo que es el vinagre balsámico como tal, el vinagre de vino en su caso Ok Colocamos un poco la vinagreta para aquí Y colocamos que son los trocitos de cocineta que tienes acá Ok, y colgamos como varias cucharitas en el punto de vista de cara Así es Exactamente Yo te puedo quitar aquí el trabajo Bueno mi gente del pulpo, esto es súper sencillo Si yo lo pude hacer, ustedes también en casa lo pueden hacer Entonces bueno, yo me voy a quedar aquí disfrutando de mi súper ensalada Que me enseñó mi gran amigo Carlos Monseca Bueno mi gente del pulpo, yo pasé esta gran prueba final Mi gran ensalada, si yo lo intenté, ustedes también lo pueden intentar Sin más nada que decirles, me quedaría disfrutando de esta deliciosa ensalada Sigan ustedes con más del pulpo Que delicioso plato, de verdad que me dejó sin palabras Queremos agradecerles a la señora Mario Eugenia Rangel Por prestarles las instalaciones del restaurante Casa Mía Y nos vemos en el pulpo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.